Cleto el Fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor De un coraje se le enfrió, que poco aguante Lo sacaron con los tenis para adelante Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado Esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron Cuando vivía el feliz, ya que se muera Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era Sin embargo se veló, y el rosario se rezó Y una voz en el silencio interrumpió Ya pasa la botella, no te quedes con ella Y la botella tuvo el final de Cleto Murió, murió, murió Yo creo que Adrén este Cleto se enfrió Pues lo que teme jamás lo pagó Tipo malaje, no fue tan guaje Con lo caro que está todo Regalado le salió El velorio fue un relajo, pura vida La peluca y el café La peluca y el café fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando Se pusieron a jugar a la baraja Y la viuda en un albur, perdió la caja Y después por reponer, hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó Y el velorio se acabó hombre, no hay que ser Tengo en mi casa Cleto Y ahora donde lo meto Pero como ya dijo Luz su señora Murió, murió, murió Música 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 Gracias por ver el video